¡Ah! ¡Qué maravilloso! ¡Dia! ¡Dia! Que tenía razón para atrás. ¡Dia! ¡Dame la mano! Aunque vaya a caer. ¡Dia! ¡Mira, Julia! ¡Mira a la tía M! ¿No? ¿Dónde? Cuadra por mi lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está la tía M? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Dá, no se le llama! ¡Dá, no me mire! ¿Dónde está la tía M? ¿Dónde está la tía M? Mira, Julia. ¡Ana, Julia! ¿Sí? Que aguantamos estos muy grandes, pero son más... Son unas pilas. ¡Una pila! ¡Sí! ¡Mirá en mi tía M! ¡Dia! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 Gracias.